Muy buenas noches, damos inicio a la rueda de prensa de millonarios postpartido contra Patriotas por la fecha 18 de la Liga 2022. Uno nos acompañan el profesor Alberto Gamero y Larry Vázquez. Pregunta Sergio Llamas de Winsports. Gracias. Profe Larry, buenas tardes, felicitaciones por la victoria para el profe primero. Profe, un balance del partido, un partido que al principio se veía complicado porque no saben o no tenían cómo entrarle, pero después lo desatoraron y en el segundo tiempo, bueno, se complica un poco. ¿Cuál fue el balance que usted o cómo vio ese partido? Y para Larry, ¿cómo ha sido ese complemento con Juan Carlos? Cada vez, solamente ante la ausencia de Steven, una ausencia notable, pero cada vez se ven más sincronizados con Juan Carlos ahí en la mitad. ¿Cómo ha sido ese complemento? Y sobre todo un partido hoy, hoy tan bravo en una cancha tan brava. Gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Sabíamos que iba a ser un partido de esto, de esto, más a la hora que se programó, cuatro de la tarde, pero habíamos visto video de este patriota. Un equipo complicado. Yo había dicho anteriormente, desde que llegó Arturo, este equipo ha evolucionado mucho, con muchos conceptos tácticos, con jugadores importantes, como Bardio, como Bolaños, como López, sus dos interiores, Ramírez y Pérez. Veíamos que era un equipo de muy buena posesión de balón. Como dices tú, al primer tiempo no teníamos por dónde entrar, porque ellos estaban bien parados también. Pero lo importante es que hicimos al primer tiempo fue quitarles el balón y nosotros hacer posesión de ella, para que no tuviéramos ese riesgo de pronto de que ellos no llegaran. Supimos sortear, supimos irnos arriba, pero me parece que en el segundo tiempo, cuando íbamos 2-0, veíamos que podíamos nosotros hacer otro gol, nosotros veíamos eso. Y luego nos ha sido un gol de que nos cogen, yo no diría que de pronto mal parado, mal posicionado, porque estaban los dos centrales, no agrandó uno. Y ese es un jugador rápido donde define bien a Montero. En el 1 es normal, normal que un equipo que vaya perdiendo 2-0 y ponga el partido 2-1, siempre va a terminar peloteando. Y eso fue lo que terminó Patriotas y nosotros terminamos defendiéndonos, porque esto es una ley. Si tú vas ganando, te defiendes para ganar y si vas perdiendo, pues atacas un poco más para empatar. Entonces, eso pasó en los últimos minutos, indudablemente que no queríamos terminar así, pero sí sabíamos que enfrentamos un equipo muy rápido en el frente de ataque, un equipo con mucha posición. Por eso el triunfo tiene que ser mucho más valedero para nosotros, tiene que ser mucho más importante y nos deja ir peleando nuevamente las primeras posiciones con Tolima y con Nacional, que es lo que queremos. Hola Sergio, muy buenas noches para todos. Creo que un equipo se hace importante cuando todas sus partes son relevantes y en esta pregunta que me haces, siento que cada parte del equipo es bastante importante. Creo que cada jugador que entra engrana en lo que es millonarios y eso hace importante al equipo. Entonces, no solamente en lo que es Juan Carlos y yo en el medio, sino también cada jugador que entra lo hace muy bien porque el equipo se ha enriquecido en eso. Encontrar jugadores en ese recambio también cuando tal vez el profe lo disponga y así estar en algo mejor. Y se ha visto tal vez en ese medio. Creo que Pereira lo hace muy bien, así como lo hacía Steven. Está también García, que creo que en el momento que le toque, aún Deguar, que es un sub-20 que está ahí pendiente de la oportunidad. Entonces, creo que es importante y Millo se hace fuerte en ese aspecto. Pregunta Juan David de Tarde, Diario Az. Profe Larry, buenas tardes. Juan David de Tarde, Diario Az. Profe, al comienzo de la temporada se le cuestionó mucho porque los delanteros no estaban haciendo goles. Ahora Diego Erazo lleva tres partidos consecutivos, anotando qué nos puede decir de esa mejoría que ha presentado el delantero y si nos puede dar un parte médico de Ricardo Rosales. Y para Larry, quedan dos partidos para el final del todos contra todos. ¿Qué cree que debe afinar el equipo para llegar de la mejor manera a cuadrangulares? Buenas noches también para ti. Nosotros en esto no nos desesperamos, no nos desesperamos. Aquí en Colombia hay goleadores. Y hoy, 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 está Ponce de Medellín, está Borja de Junior, por ahí está Duque de Nacional, está Darwin aquí que lo tienen ellos. Por ahí se me escapa de pronto uno más, que llevan, creo que son siete, ocho goles. Y nosotros vemos en la tabla de posiciones que nosotros llevamos, hoy hicimos creo que 24 goles o 22. Y Tolima lleva 28, que es el que más ha hecho. Junior hoy tiene creo que 25, con los tres que le dieron allá. Nacional tiene 25, 26. O sea que estamos ahí pegados todos. Pero nosotros, indudablemente, le buscamos la fórmula a ellos de que ellos sean mucho más importante a la hora de estar en el frente de ataque. Me parece que lo que hemos hecho con Erazo, con el mismo Valencia y con Márquez y con el mismo Abadía, últimamente estamos haciéndole esa introducción a ellos de que fijen en los dos centrales, que no salgan tanto a pivotear, porque a veces me salía mucho y quedaba muy lejos. A veces necesitamos un jugador que venga a jugar, que venga a asociarse. Pero estamos eludiendo ese pase, estamos eludiendo esos controles que hace de pronto ese jugador que salga a pivotear para tenerlo mucho más al frente. Y yo creo que nos ha dado resultado en eso. Y lo de Rosales, ya la doctora me dijo que no había visto que no había preocupación, simplemente era una dolencia, una molestia. Pero igual tenemos que esperar el día de mañana y para esa mañana que le tome su resonancia a ver cómo evoluciona. Hola Juan David. Creo y siento que la premisa desde el inicio es poder estar en los primeros lugares. Hoy estamos peleando el primer lugar con Tolima y seguramente para estas dos fechas que nos quedan, Millonarios tendrán la misma consigna, el mismo camino, la misma seriedad, mantener el ritmo, esa curva ascendente que hemos tenido durante este torneo y queremos llegar en un buen nivel en los cuadrangulares. Entonces creo que el equipo se muestra bien, con mucha seriedad, con compromiso, asumiendo cada partido con mucha responsabilidad y creo que para lo que queda de este de todos contra todos será así. Pregunta Rafa del Tobar de Pasión Albia Azul. Gracias Valentina. Profesor, buenas noches. Larry, buenas noches. Profesor, con el empate de Nacional y la victoria de Tolima y de Millonarios, claramente el partido del próximo fin de semana tiene un ingrediente especial y es que se puede asegurar el punto invisible. Para usted como entrenador, ¿qué va a significar ese partido? ¿Cómo quisiera hacer la planeación? Y para Larry, hemos visto que usted a lo largo del partido tiene varios movimientos y hay momentos en los que prácticamente llega línea al lado de Andrés y al lado de Juan Pablo para darle esa salida al equipo. ¿Cómo lo entiende usted esa responsabilidad por momentos de ayudar a sacar al equipo? Buenas noches también para ti. Sí, estamos en ese mano a mano. El domingo tenemos un partido muy importante ante Tolima. Me parece, como dices tú, es asegurar de pronto el primero o el segundo lugar. El primero no lo aseguramos de pronto porque si ganamos hay que esperar el otro partido. De pronto si ganamos el día domingo a Tolima vamos a asegurar de pronto el segundo lugar, que ya le cogemos a Nacional tres puntos. Entonces yo pienso que nosotros nos metimos eso. Hace creo que cinco fechas que clasificamos el objetivo y el compromiso entre nosotros fue ese. Vamos a pelear ese punto invisible. Estos primeros lugares. Queremos entrar bien. Realmente que estos partidos también dan la posibilidad para mirar unas cositas y para que el equipo coja ritmo también. Aquí hay articulaciones que hay que mejorar. Aquí hay líneas que hay que mejorar. Y en estos partidos estamos tratando de hacer eso y también mejorar el rendimiento de unos jugadores que entran para tenerlos todos completos para esta gran final. Hola. Bueno, en la variabilidad del juego es necesario que haya esa rotación, sobre todo cuando lo dices que tiene la pelota Ginás o Juan Pablo. Es necesario que de alguna mirada pueda ver la posición de Pereira y yo incrustarme para salir y para que el equipo tenga un desahogo. Entonces es importante en qué momento yo ingreso, en qué momento Pereira, también viendo el movimiento contrario que puede hacer McAllister, ocupar zonas contrarias es importante para así de alguna manera despistar y confundir al rival y que nos sepan que estamos en una posición estática. Entonces es importante. Y una de las claves puede ser la comunicación. A veces no se necesita hablar, sino una simple mirada, un simple movimiento, hace que podamos recibir una posición adecuada. Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos. Hola, profe Larry. Buenas noches. Felicitaciones por los tres puntos. Estamos en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, hoy vimos que el equipo jugó con varios modelos diferentes, o sea, el mismo modelo, diferentes módulos. Había un 4-2-3, un 4-1-4, se subía a Larry, subía a Juan Carlos, por momentos alternaban. Eso lo daban las circunstancias del partido, lo daba en lo que trabajaba Patriotas, o lo daba lo planificado para abrir esos espacios en el primer tiempo, sobre todo que nos decía que no podían entrar. Y para Larry, después del 2-0, que hay un momento en el que el partido parece cerrado, ¿hay un exceso de confianza en el grupo que le da un nuevo aire a Patriotas? ¿Se da por las circunstancias del juego? Muchas gracias. Buenas noches también para ti. En el fútbol, los jugadores tienen que saber, saber tener ese tiempo y espacio. Nosotros planificamos algo bajo una estructura. En esa estructura tenemos el 1-4-2-3-1. Pero de esa estructura tenemos variabilidad, como dijo Larry anteriormente. Por momento hacemos el 1-4-3-3, por momento hacemos el 1-4-4-2, por momento hacemos el 1-4-1-4-1. Nosotros, pero eso lo entrenamos, eso no es que salga. Yo pienso que nosotros en el transcurso de un partido, como dices tú, empleamos diferentes estructuras. Hoy terminamos con un 1-5-4-1, porque entró Murillo a hacer una línea 5. Pero eso son sesiones de entrenamiento, son repeticiones y repeticiones. Y eso también nos ha dado a nosotros la posibilidad de que los jugadores en un momento conozcan diferentes posiciones. No es solamente yo soy un volante, un medio centro y voy a saber jugar en medio centro, no. A veces hay que saltar y termina de 10, a veces hay que saltar y termina de 9. Eso lo están haciendo ellos, pero indudablemente lo estamos practicando y a la medida que van pasando los sesiones de entrenamiento, a medida que van pasando los partidos, veo que el equipo lo entiende mucho mejor. Hola. Bueno, yo no diría que el equipo pasó por un exceso de confianza. Siento que también hay virtud del equipo rival. Enfrentamos a un gran equipo y seguramente iban a encontrar espacios en toda esa movilidad que ellos tenían. Seguramente hubiéramos podido hacer un poco más en esa jugada de gol, pero creo que el equipo se comportó y tuvo compromisos. Se comportó a la altura, en una cancha difícil, en un clima también complicado, pero con mucha responsabilidad y siento que el equipo hizo lo que debía hacer. Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta. Rafael Puentes, de Casa Azul. Gracias, Valentina. De nuevo, felicitaciones a los dos, profe y Larry. Profe Gamero, tal vez uno de los jugadores un poco resistidos al inicio del campeonato, Álvaro de Erazo, ahora se enchufa con el gol, lo tiene contento, ya que vienen los cuanandulares finales y que ha podido hablar con el jugador, con Diego Erazo. Y para Larry, vimos el terreno de juego un poco duro, que no pudo desarrollar el juego que nos acostumbra a ver millonarios. ¿Y fluyó un poco en el final del partido el estado del terreno de juego, aparte del gaste físico? Gracias. Buenas tardes también para ti. Mira, este es un equipo de pronto que hay muchos jugadores que se arropan, y por parte del cuerpo técnico siempre tienen la confianza. Nosotros sabemos, Erazo es un buen jugador. Valencia es un buen jugador. Márquez es un buen jugador. Abadía es un buen jugador. Y nosotros lo que miramos el día a día de ellos, nosotros esperamos que en cualquier momento lo estén haciendo. Y se le está dando confianza. Hoy entró Márquez y entró Valencia también. Hubo un partido donde entró también Márquez y entró Abadía. Se le está dando la posibilidad a todos para que se tomen confianza. No es fácil para ellos. Los delanteros cuando no hacen gol entra ese desespero, esa incertidumbre para ellos. Pero allá de nosotros tenemos que despejarlo. Despejarle las incertidumbres que ellos tengan. La desconfianza que ellos tengan. Me parece que hoy Erazo hizo uno y pudo haber hecho otro más. Entonces, eso nos da confianza a nosotros. Y que cuando entra Márquez también se ve que tiene presencia. Que cuando entra, hoy tuvo dos descolgadas Valencia que de pronto habían podido terminar en gol. Eso es lo que a nosotros nos tiene tranquilos, tranquilos. Pero en el día a día, trabajarle. Hoy el jugador o la persona, como dice uno, más contenta que tenemos hoy. Y lo vi cuando hizo el gol y terminó el partido. Erazo dándole las gracias a Arnoldo. Porque Arnoldo también le ha dado una confianza a ellos en el diálogo. No solamente en la aprendizaje, en el diálogo. Pero Arnoldo le ha dado una confianza a ellos que ellos se sienten importantes. Porque ven, por ejemplo, que el cuerpo técnico le tiene esa confianza. Que Arnoldo le tiene que hacer esa confianza a ellos. Bueno, y lo Erazo hoy fue bueno. Bueno porque hace un gol en el momento que más nos necesitamos. Y esto para nosotros es felicidad también. El estado del terreno en juego está para los dos equipos. Creo que uno como futbolista se tiene que adaptar rápido a esas circunstancias. Y determinar y poder analizar en qué momento se puede jugar a uno o a dos toques. Dependiendo la jugada y dependiendo también a lo que nos enfrentamos. Pero si nos vamos un poquito más específicos y más analíticos sobre eso. Pues sí puede influir un poco sobre todo en lo que Millos está acostumbrado. A la fluidez, a ese pase a ras de piso, a esa triangulación. Entonces puede influir. Pero bueno, no hay excusa para nada. Porque así mismo pudimos crear jugadas. El otro equipo también. Así que juega para ambos bandos. Y hoy Millonario se impuso. Profesor Camero y Larry, muchas gracias. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!